En el universo de DC Comics coexisten distintos personajes de ficción con poderes sobrehumanos, que gracias a su éxito en los últimos años han logrado saltar a la pantalla grande obteniendo ganancias millonarias. ¿Pero conoces cuáles son los superhéroes más poderosos de este universo? A continuación te mostramos los 9 principales que no necesariamente están listados de acuerdo a su poder. Número 1. Dr. Manhattan. Científico que tras desintegrarse al quedar encerrado de forma accidental dentro de una cámara de pruebas de un experimento físico nuclear, adquiere poderes de control sobre la energía de la materia, lo que le ayuda a reconstruir su cuerpo y adquirir poderes adicionales como fuerza sobrehumana, teletransportación, clarividencia y manipulación de la materia a nivel subatómico. Número 2. Martian Manhunter. Es nativo del planeta Marte y es teletransportado a la Tierra de forma accidental, con aspecto extraño y cabeza alargada, transformando su apariencia a un ser más humanoide. Sus poderes, telepatía, telekinexis, factor de curación acelerado y cambio de forma. Número 3. Flash. Sin duda es uno de los superhéroes más queridos y conocidos del universo DC. Sufrió varias reencarnaciones, pero durante todas ellas percebó la capacidad de correr a velocidad de la luz. Además de poder viajar en el tiempo, gozar de la vibración molecular permitiéndole traspasar la materia, reflejos sobre humanos y factor de curación super acelerada. Número 4. Wonder Woman. Una de las pocas heroínas que no mantiene una contraparte masculina. La princesa guerrera de las Amazonas es considerada una de los personajes más importantes del universo DC. Y cómo no, si está superdotada de poderes sobrehumanos y habilidades de combate superiores obtenidas gracias a los dioses. Poseedora de una gran variedad de armas de ataque que entre ellas destacan. Sus brazaletes indestructibles, su tiara y el tan famoso lazo de la verdad. Número 5. Phantom Stranger. Héroe misterioso del cual no se conoce con exactitud su origen, aunque se rumora por lo menos 4 o 5 procedencias. La mayoría ligadas a Jesús y los años de este en la tierra. Es capaz de causar rayos, viajar a distancias en milésimas, apto para viajar al cielo y al infierno, traspasar objetos sólidos, transformarse en distintas cosas, alterar la realidad y por si fuera poco jamás envejece. Número 6. The Spectre. Entidad cósmica con poderes de un dios. Su objetivo original es hacer justicia de actos realizados en nombre de la maldad. Aunque a lo largo de la historia tuvo varias crisis lo que lo llevó a perder la objetividad de sus actos. Entre sus poderes destacan el dominio sobre la magia, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmortalidad, conocimiento de los acontecimientos antes de la crisis en las tierras infinitas. Y además, poder sobre la vida y la muerte. Número 7. Green Lantern. Alias usado a lo largo de la historia por varios personajes, portadores del anillo del poder. Objeto que garantiza a quien lo usa la capacidad de crear manifestaciones de luz sólida mediante la utilización del pensamiento. Además de dotarlos de semifuerza. Número 8. Raven. Creadora de los nuevos jóvenes titanes. Originaria de otra dimensión y consecuencia de una violación realizada por el demonio Trigón. Que gracias a la guía espiritual de la mística Azar, aprendió a controlar sus emociones desarrollando su sentido de empatía. Reprimiendo así su herencia demoníaca. Ella es capaz de volar, viajar entre dimensiones, manipular la oscuridad, realizar proyecciones astrales. Además de poseer telekinexis y magia. Número 9. Superman. También conocido como el hombre de acero, originario del planeta Krypton. Criado en la tierra desde que apenas era un bebé con poderes que van desde superfuerza capaz de mover planetas. Capacidad de superar la velocidad de la luz, super oído, visión telescópica y microscópica. Aliento helado, visión de rayos X calorífica e infrarroja. Factor de curación acelerada e invulnerabilidad a casi todo. Y por si fuera poco, vuela. Pues hasta ahí muchachos, estos superhéroes han demostrado en reiteradas ocasiones su fuerza y poder. Comparte y dinos en los comentarios que superhéroe del universo de DC es tu favorito. Espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima.